Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de There are Billions llamarme como queráis, llamarme masoquista, pero es verdad este juego me gusta mucho quiero llegar al final y si es posible pasarlo, voy a subir, cada capítulo pues tendrá lo que llamamos una horda ok, vamos a intentar ir poco a poco en el vídeo pero a ver rápido yo en el avance ok, vamos a intentar ver qué tal se nos presenta el mapa, el mapa se ve un poquito, es que de nuevo me gusta cada vez que pierdes se me ilumina la idea y digo, pues ya sé que fallé, pues hay que hacer tal cosa y no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan soldado, tu soldado vas a estar aquí, mira mira esto lo podemos aprovechar muchísimo bueno, de momento el mapa se ve un poquito raro, podemos sacar algo de madera aquí y eso es bueno vamos a ver dónde podemos, vamos a concentrarnos primero, tú vas a cuidar aquí y vamos a cuidar abajo ahora tú aquí ese de aquí nos puede ayudar, esto es un electrocutor, que no sabía el nombre, no me ha recordado es un electrocutor, vale, han cambiado algunas cosas ahora, mira que bueno uy este mapa puede ser bueno, mi idea, porque he jugado mucho y he perdido mucho mi idea, bien petróleo, mi idea es ir cerrando, ok, poco a poco por etapas para que al final, intentar que no me mate, solo pensando en el final, más que pensar en el presente, ok si digo mucho que hay, pues lo siento, es así en la vida, así en la vida, triste y cruel vamos a poner esto aquí, ok, vale vamos a intentar ver que podemos pillar por allí bichos, no hay cerca, vamos a ver, puede ser que consiga ahora mira, este es oro estos son tres soldados míos que pueden pueden acabar con ellos, pero no me interesa pelear ahora me interesa ver, buscar de hecho uno de ellos debería estar aquí cerrando eso cuidado cuidado, vale, que muy temprano va a perder dos dos arqueras vamos a cerrar esto aquí y aquí bueno, si digo cerrar, que vamos a cuidar allá arriba veo zombies me interesa buscar lo que es nuevo, para que lo veáis los que no lo han visto, mi canal que son, eh, torretas de electricidad vamos a ir limpiando torretas de electricidad que te dan energía y camiones abandonados que te dan comida vamos a buscar aquí poner esto, para ir abriendo ok, mackay aquí también me interesa ir abriendo pero una vez me interesa poner electricidad porque no tengo quien me la regale todavía vamos a ir limpiando poco a poco a ver si puedo vamos a matar a este y nos vamos vale a ver si consigo electricidad por ahí suelta sueltecilla aquí, electricidad ves, estas torretas te dan electricidad y mira uy, que bueno eso es muy bueno y muy útil ahora me falta conseguir camión de comida espero que no me venga ninguno corriendo viene alguno corriendo pero que no me atrapen bueno, robamos un poquito de piedra y petróleo mmm, que bueno a veces no sé en qué depende de que puedas robar el petróleo o tienes que cargarlo vamos a regresar por aquí por donde hemos venido que hay pocos zombies vienen corriendo vienen a toda velocidad espero que se paren y vamos a irnos para acá ok, vamos a pillar otro de estos no vamos a hacer primero el de piedra vamos a hacerlo arriba para ver si tengo posibilidades de coger seis que bueno de coger el de abajo este de aquí y ponernos por aquí no hace falta maderukis que maderukis todavía no puedo al faltarme trabajadores trabajadores podemos poner trabajadores si vale, perfecto ponemos los trabajadores ahí ok, tú quédate ahí no te vayas a mover solo haz la guardia ok había unos que me siguieron y no sé si están por allí para irlos limpiando poco a poco esto de aquí me interesa mucho mira, uno de los que me seguía porque aquí no había ninguno así que alguno que corre puede estar por ahí tirado me interesa vamos a retirar esto me interesa buscar hacer esto producción de madera o torre de madera 2 producción de madera que es a largo plazo fue difícil difícil decisión pero lo he tomado vale, vamos a tomar ahora esto ya que aquí no puedo poner nada a ver si puedo poner uno aquí y cerrar aquí vamos a matar a estos bichos hay que hacer como dije zonas voy a cerrar aquí lo que pienso hacer cerrar aquí y esto lo voy a fortalecer con torres y torres de ataque y luego ir expandiéndome y con más torres también porque luego el final es muy duro el final y hay que ir limpiando el mapa es importante limpiar el mapa aunque limpies te vienen billones de bichos no creas que limpias y te vienen las hordas finales son una brutalidad hey, ¿dónde vas tú? aquí vamos a robar un poquito más robare robare bien vale vamos a ver si podemos yo creo que pueden creo que pueden así que vamos a intentar expandirnos por aquí vamos a poner esto aquí que nos genere electricidad casitas pues yo creo que esta casita puede ir aquí porque aunque pongamos la jaula del cazador aquí vamos a poder poner otro de esto por aquí ¿dónde está? ok, vamos sigue limpiando que vamos a robar perfecto vamos a subir hacia allá ahora espero que os guste esta serie de verdad que a mí este juego me gusta si me matan pues me matan voy a subir hasta donde llegue es un nuevo intento que hago para que vean yo creo que no juego tan mal hay que avanzar rápido pero bueno lo intento lo intento que el cliquete diga las setas para esto necesitamos ya está listo ok vamos a tratar de poner otro más ok vamos vamos hay que limpiar todo y luego bueno descubrí dónde están las casas malditas serio interesante conseguir algún algún radar he dicho que esto hay que aprovecharlo y estar aquí también así que y para esto necesitamos ahí está listo repara el edificio y también lo desinfecta en caso de que fuera infectada el edificio no tiene acceso a la red eléctrica ah es eso que me falta o sea que si hacemos esto ya está listo así de fácil vamos a poner la madera aquí uuuh que bueno robamos no voy a decir ninguno de estos es rápido perfecto un poquito más la verdad está llegando con esta dificultad que es bastante fácil debe estar llegando alrededor del 15 y siendo fácil no puedo para que veáis no sé 30 iba a decir 75 de petróleo pero el petróleo es 30 bastante alto está bastante bien por si me quiero hacer algún dicharraco interesante y necesito subir rápido necesitamos subir rápido rápido venga ya se va a activar es importante que se active necesitamos oro oro aquí oro 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 aquí vamos a este vale aquí hay dos vamos a dar esos dos vale otro de estos que necesitamos para esto trabajadores y oro mira empezamos a limpiar que bueno que bueno que bueno que bueno otro de estos aquí que bueno este de aquí me ayuda mucho ya lo sabéis a este no vamos uno dos y me hiere vamos con estos dos y paramos paramos hay que hacer casas vale yo creo que a partir de eso ya podemos hacer la casa de infantería para sacar soldados vamos a buscar bichos más electricidad esto sí que es un puntazo bien 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 nos devolvemos y poco a poco menos mal que no hay ninguno que corra qué bueno el beneficio que tengo está bastante bien me faltan casitas ya podemos sacar los soldados perfecto dónde lo podemos poner que no me afecte mucho aquí y aquí sería interesante poner la madera vamos por qué lo puse aquí bueno por dos razones la primera porque es el lugar que he conseguido la segunda porque pienso cerrar aquí entonces cerrando puedo ir sacando soldados si tengo si tengo los recursos necesarios vamos perfecto vamos a limpiar todo esto con estas dos por ahora quien dispara vale hay que subir para apoderarnos del otro pero eso es poco a poco sigo limpiando me gustaría sacando también esto en almacén para eso necesitamos soldados espera necesitamos también sacar esto aquí y creo que no voy a poder por esto de electricidad creo vamos a cerrar aquí ya que tengo madera aprovechamos vamos seguimos seguimos ya empezaron a buscar abajo vale pero ahí es el primer cierre no cuidado vamos a empezar a sacar vale vamos a sacar soldados me hace falta hierro y hierro está aquí vale estoy acá limpiarlo entonces hay que limpiar todo esto no para el mismo sitio ok no me importa no me importa vamos me hace falta casas casas que las vamos a poner donde puedo poner casas que no me molesten vale ahí podemos sacar esa casita vamos arriba que vas a ayudar a la limpieza vamos ok vamos a unirlos y limpiar tenemos otro perfecto vente para arriba vamos a sacar el último porque no tengo más metal y me gustaría poner por aquí las casas para eso habría que subir este así que cuide ahí vale ahora vamos como dije hasta la primera guarda así que vamos con cuidadito ok tú vente para acá lo has seleccionado vente para acá vas a cuidarme aquí necesitamos comida para la comida me hace falta trabajar y todo va a estar más difícil 14 14 14 el mínimo que puedo es este 14 vale vamos a cuidar ahí vamos a seguir limpiando el soldado hace mucho ruido pero aguanta mucho mira mira vienen corriendo ya y hay que sacar metales estos metales hay que sacarlos ya vale este ha pegado una descarga quiere decir que está funcionando bastante bien que vamos para arriba este es mi pequeño ejército con el que vamos a limpiar hasta que venga la primera orden aquí hay que cerrar aquí también hay que cerrar yo cerraría así y aquí igual venga vamos seguimos limpiando necesitamos los trabajadores vamos a hacer las casas vienen corriendo pero tengo los soldados que me ayudan faltan las casas que lo estamos haciendo me daría falta también tener para la comida esto aquí hay que ser los talleres de carpintería carpintería digo que si carpintería vale donde ahí abajo vale eso podemos aguantar este podemos hacer esto todavía no pero lo vamos a hacer vamos a hacer para solo soldados después de aquel vamos a tener paciencia comida la comida donde está a ver donde puedo no puedo 12 y 14 vale tranquilos son soldados y aguanta creo yo que vienen corriendo vamos mientras tengamos soldados mejor porque voy a aguantar más y estos están por llegar la orden está por llegar es un gran problema porque me he tratado de apoderar de mucho territorio vamos creo que podemos vale este lo cerramos aquí bastaría cerrar así y aquí bastaría cerrar así estamos bien vamos arriba empieza vamos aquí fue donde vimos esto que lo vamos a nos vamos a apoderar de él también para que no entren por aquí las las hakeras tienen que ir atrás no pueden ir delante vamos que este juego fuese multiplayer fue de ser buena idea ¿verdad? vamos a ver si este puede cuidar hasta por aquí no lo sé ¿ha salido alguien más? vamos a sacar nuevas casas no sé si esto puedo no puedo ponerlo ahí es una muy mala señal pero bueno porque es buena vale señores vamos a cuidarlos bastante ya vienen rápido eso es una muy mala señal así que hay algo peligroso por allí peligroso sí, sí, lo sé están en peligro pero bueno hay que cuidarles y este está cuidando mucho territorio que no me gusta es el territorio que está cuidando vale mátate a este vale está funcionando perfecto seguimos vamos para arriba vamos a bajarnos un poco y vamos a ver si conseguimos algo por aquí y a su vez vamos a intentar no puedo porque me hace falta hierro vale me gustaría hacerlo del almacén para guardar poder guardar más cosas vamos a poner más casitas de estas aquí sí, anoche fue amiguita uy muy mala señal señores muy mala señal cerrado así está cerrado abajo está cerrado ok vamos saca soldados como locos vamos vamos saca soldados como locos me gustaría hacer este aquí cuatro venga sí vamos soldados soldados que es lo que nos va a cuidar oro mucho oro lo tenemos difícil no voy a decir que sea fácil lo tenemos bastante difícil porque el ejército no está formado todavía y la gorda está por llegar ok he salido este soldadito que lo vamos a mandar aquí a cuidar este me gustaría ir sacando ya esto trabajadores hace falta comida para los trabajadores y comida tenemos no podemos hacer más comida o sí todavía no vamos a ver vamos a mandar a estos soldados que hagan esta patrulla va a estar difícil porque todos juntos nos pueden ir ok necesito necesito comida necesito comida y solamente de este río vamos a poder un poquito bien y de este árbol de estos árboles de aquí vamos a ver estoy limpiando es que me preocupa lo que me queda por delante es increíblemente difícil vamos a cerrar así porque ya va a venir la horda y estoy totalmente desnudo o sea sin soldados suficientes venga me limpiando ¿dónde es que dijimos? aquí vale eso es después hay que hacer más de esto casitas me estoy quedando sin sin dinero ok la puerta ahí proteja eso este lo vamos a matar ahora vente para acá limpiame este bueno va a venir la horda señores y me van a pillar sin soldados me falta comida otra vez va a estar muy difícil me hace falta casas ya me quedé sin comida y creo que podemos hacerlo sí porque si lo hago puedo buscar hacer las cabañas y la granja lo que hay es que cerrar esto también ok quédate aquí aquí ok es aquí me quedé sin dinero este sigue trabajando perfecto uy si viniera por aquí ese era ideal porque nada más este me ayuda ese me ayudaría a ver tú aquí adentro tú aquí adentro este es tres nos vamos a cazar cerramos perfecto aquí afuera y este aquí limpiando y podemos sacar nuevos no no tengo comida no tienes comida y te hace falta una casita no puede ser sí bien eso me va a salvar un poco por ahora vamos a limpiar vamos a cerrar aquí se lo ponemos porque este es este aquí uy no me gusta ese corriendo porque cuando vienen corriendo es porque algo estará en vale venga no me salió tan mal esto ahora vamos a observar esto como se llama esto carpintería carpintería me hace falta madera 40 vale ya vamos a tener la madera y los trabajadores así que solo para eso por ahora vale venga ¿dónde? ok mismo sitio no es esto vale ya perfecto esto lo vamos a poner aquí no porque aquí vamos a poner granja vamos a ver que hay por aquí estos son estos son rápidos son los corredores no mucho pero hay ok cuidado ahí vamos a empezar a buscar necesito la comida vienen del oeste vale vamos a que ya cerré west vamos menos mal que he cerrado o sea que vienen por aquí abajo en teoría o aquí arriba uno de esos dos y este no está listo eso es muy lamentable no tengo ni para una torrecita de de caca vamos venga que lo primero que vamos a hacer es la granja las casas la granja la casa y después bueno francotiradores y torres a ver yo creo que es por arriba creo que van a venir por aquí arriba perfecto así que vamos a poner palitos de estos para que se entretengan ya ahí se entretienen mientras les vamos dando ya ya sé que están en ataque a ver vamos como dije vamos a ir poco a poco vamos a ir horda por horda y antes de crecer esto que está aquí vamos a necesitar cerrar esto con torres con torres así que vamos a intentar primero hacer eso en el segundo episodio eso es lo que nos vamos a basar vamos todos allí menos mal que estos se entretienen ves es importante hacer unos palitos por ahí suelto mira a este lo van a reventar me habían puesto más cosas vamos vamos ya listo perfecto por aquí tú aquí ok vale como hemos dicho vamos a dejar este haciendo la la granja ya vamos a pararlo la granja porque necesito comida a ver hemos dicho que íbamos a limpiar yo no sé si limpiar por aquí arriba que vienen más corriendo vamos a buscar cerrar esto de aquí y cogernos esto en el próximo episodio vamos a hacer esto de aquí vamos a intentarlo vamos a intentar si ese me recuerdo porque cuando lo haga de repente no me acuerdo lo que tengo que hacer pero sí crecer vamos a poner torretas aquí con lo importante así que vamos a ver vamos a ver si consigo algún bicho por ahí suelto si 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 ellos aguantan mucho aguantan muchísimo vamos a poner la primera granja y ya paramos señores espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo vamos a meter los soldados aquí dentro vamos a poner esto aquí vale siguen atacando al mismo sitio coméntalo compártelo y nada nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya gustado si no estás suscrito suscríbete así ves lo que yo hago y vamos a poner esto y bueno nos vemos en el próximo vídeo como dije besito cuídate y hasta la próxima y chau 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 vamos a poner esto aquí rápido no, no puedo no puedo a ver si puedo y ya paramos a ver si puedo y paramos ah mira me adela adela aquí no me interesa esto ah si puedo si puedo las casas no las puse bueno nada señores nos vemos hasta la próxima chau